Autoridad de Raya Ojo Timor-Gueb discute el plano establecido a estación combustible y a OICUCI. Adjunto Presidente Autorario, Asuntos Sociais, Maximiano Neno, Bartete Aleatete. Encontro refiere a Nisan continuación no se encontró neve antes ni realiza. O de cual ya con el plano establecido combustible y a Región Administrativa Especial OICUCI en Beno, Maximiano, afirma. Encontro refiere fue que hubo una cuestión técnica. Cuando se preparó Fátima, no se atribuye un título para Raya. No hay futuro que Fátima combustible no habrá ningún problema. Encontro refiere fue que hubo una cuestión técnica. Cuando se preparó Fátima, no se atribuye un título para Raya y el futuro de la Comunicidad Comercial. Fátima, no se atribuye un título para Raya y el futuro de la Comunicidad Comercial. Fátima, no se atribuye un título para Raya y el futuro de la Comunicidad Comercial. No se atribuye un título para Raya y el futuro de la Comunicidad Comercial. No se atribuye un título para Raya y el futuro de la Comunicidad Comercial. No se atribuye un título para Raya y el futuro de la Comunicidad Comercial. No se atribuye un título para Raya y el futuro de la Comunicidad Comercial. No se atribuye un título para Raya y el futuro de la Comunicidad Comercial. No se atribuye un título para Raya y el futuro de la Comunicidad. No se atribuye un título para Raya. Raya y el futuro de la Comunicidad Comercial.